Música Voy a presentar a dos MCs que se van a realizar una batallota Antes que nada, a mi mano derecha Tiene un pinche ruido para Rusia, Fex de Aguascalientes ¿Hay ruido sí o qué? Esa rusa se va a presentar a Mexa Mafia, Mexiao Aquí están las casas, carnales ¿Cómo están todos? ¿Van a río o qué? ¿Qué no es de esta paluca? ¿Dónde está paluca? Y ahora, a mi mano izquierda Mi moco perdido Quiero un pinche ruido para Cuervo de la Calerical de Aguascalientes ¡Arriba, miroque! Eso, eso Desde el principio era así, puto A ver, vamos a empezar con los huevos ¿Quién va a empezar? Mira, ya, pues, ¿quién va a empezar? ¿Hay ruido para Rusia, Fex? ¿Sí o qué? ¡RUIDO! ¡Escribe! ¡Escribe! Ok, Rusia, Fex, empiezas, carnal ¿Están listos, Cuervo? ¡A huevo! No te sientes tranquilo si no miras algo Dice Me dijo, escribe o muere Al Cuervo tendrás que mandarlo a la morgue Pensé, Cuervo ¡A huevo! Después de esta no recordará ni su nombre Pues no sabía si batallar o rezar Y no es que se me complique Sino que en el flyer dice Cuervo Pero en persona se nota lo virgen Hasta me siento pediatra pedófilo Me cojo al niño en batalla Mi cuaderno parece una hueja Con letras te mandan al más allá Hoy te topas con pared Contra Rusef, Fex, no creo que sea capaz Pues hoy me siento el Cuervo de Po Llegué para decirte nunca más Pues por mucho que grite sus barras Las mías las hacen bermudas Los cuervos no pueden volar Sobre el triángulo de las bermudas Pues tu estilo cuadrado es un círculo vicioso Por eso hoy las ve duras Esperen, esperen Triángulo, cuadrado, círculo Pendejo, te las menciono Para ver si así figuras Pues es la estatua de Eugenio Derbe ¿Saben por qué? Porque no aguantan tierra de guerreros Pa' ser verdadero estás como un rapero Sin cero, verguero y culero Y él me hace pensar que es más queen Y no es signo de la homofobia Sino que esa pinta tan bohemia Me hace pensar que los raps odia Soy todo un profesional No sé por qué te comprometes Neos, ten mucho cuidado A qué raperos comprometes Veniste a darte una vuelta Para abrirme las piernas Como Chun-Li Y hoy verás que mis balas Sí son de verdad Cuervo Brandon Lee Pues solo compara nuestras barras Te están haciendo cara de fuchi Si lo ponen contra el ruz Mi rollo es más crudo Sushi Es como si viniera en modo Epto Si él viniera en modo Biancuchi Na, na, na Es como si viniera en modo Alfredo Cervantes Si él en modo Fabirucci Y dime cuánto te duele la espalda Por toda esa pose que has cargado Ahora le disparo el cuervo en un shot Ahora es un cuervo reposado Expertos te notan cansado Y la banca no quiere que sigas Pero haré que te sientas peruano Pero todos verán como te incas El cuervo ya está más que muerto Pero aún ni te enteras Pues mis barras son tan pesadas Que deben cargarlas enteras Hoy se la está comiendo con todo y huevos O sea que se la comió entera Y mi leche no es deslactosada, pendejo O sea que hoy le tocó entera Y dime, ¿te gusta la ruca Bars? Pues a mí se me hace algo muy cagado Las mismas baratas de siempre Hoy tendrán el precio más caro ¿Por qué tirarle a la morra? Se me hace un completo descaro Ella no tiene la culpa De tener una mierda a su lado Y ni siquiera son buenos chistes Para hacerte franco, escamilla Hoy tu lugar no es la tarima Para hacerte franco, escamilla El maestro tacha y tacha Me siento dealer de metanfetamina Y hoy no te salvan ni la rosa de Guadalupe Aunque metanfetarima Primer round Aguanten, aguanten, aguanten Es la última, aguanten Está bueno para saber Primer round Y no creo que aguantes de canalla Aunque intentes refugiarte Y esconderte en otra bandera Ricardo Anaya Ya viste que hiciste retar a la verga Y ya viste lo duro que empala Y viste que este gallo te atoró Lolita Yorra ¡Bravo! Bueno banda, antes que nada me presento Mi nombre es J Cruz Representando la Harley y Calgueto Equipo Diemos, Plaga Enferma, Loreves Crew Y Naucalpa, donde hay más punto que Talento escuchado ¿Quieres escuchar un ruido, gente? ¡Bravo! ¡Bravo perro! ¡Ponamos de polvo! Me pone en contra ruse Efect Eso es efecto Pero yo vengo manualmente cambiando la configuración De tus enfrentes pasados O sea que vengo quitando el defecto Volando con chamfle Mirando el efecto A mí no es que me ponga contra gente que hay en los flyers Mientras yo siga viendo el efecto Ponerme en contra ruse Yo sé que es pro-rispic match Nada personal, ni sombras, ni brillo Pero para ser match También hay que decir que tu brillo se queda en la sombra Como el nuevo hijo del carnicero Pues eres el más endeble de la fan del cuchillo Con qué afan atacarte Si no topo ni tus temas Así que si esperas personales Tú tranquilo, puras barras, no temas Me dijeron, vas contra Bengala Tiempo después aparecí en los enfrentes Aparecí en los enfrentes Y resultó que iba contra ti Yo dije, ¿Quién es ese cometaco? Hijo de su puta madre Que parece morro de Haití Vas número tras número Como pasar con un ID Te pongo una paloma en el centro ¡Eso es el logo de Nike! Ponerme contra ti no me motiva Pues en todas tus batallas Se ve un efecto placebo Ya que eres como un vacacho de bolsillo No sirves ni pa' punerme al pedo Mi rap es fosforescente O hasta puede ser neón Porque de nuevo es que lo miras Sin importar tu color Estuve a punto de cancelar Pero mucha gente esperaba ver mi batalla Y esperando a que bufe Y yo les dejo mis barras Pa' que se den grasa cada que quieran Eso es una barra de bufe Escucha, dice Sable láser Boba Fett Con las garras de lo vez No La sucia de loquillatura Del gigante de acero Vine en tu peor pesadilla Sin estar presente en él Yo un demonio sobre barras Y mi contrincante es el Si chambeas rapeando en los transportes Nunca verás un buen proceso Te pongo de acro Por andar viviendo sobre excesos Lo que tú dices aquí adentro Ya lo escuchamos varias veces Hasta nos mantiene tensos Que no me entendieron Dije que lo estoy volviendo Un chico de micro ¿Cómo escuchar una rola de anexo? Escucha este pedo No piense que somos vecinos Por estar en el mismo canal Y se sienta de estrella Cuando palcebe no alcanza ni el cinco Tiene pinta de chaca Diciendo y gritando que es el mero bueno Pues espero que ese chingo esté escarchado Pa' que lo llene mis líneas Pa' que lo bendito muerto No piense que escoto Y lo tome de risa Vaya sacando el barrio Pero en cortinas Saque las del frasco Y parta bien sus líneas Pongase creativo Que aquí en radio suena recio Acaban de ver lo que hago Porque me lo ponen de invitado Si no dice la verdad Y yo lo acabo de aportar O sea que lo acabo en un cuatro cerrado Saco pastas de la mesa Eso es marca colgante Porque una cosa es marcar la mesa Y la otra es la marca al colgar Tienes varias batallas Y en ninguna se te ve un buen rendimiento O sea que es más probable ver a marcar golearte Yo me presento Y lo mando pa' casas Hijo de puto mugre ¿Les gustan las estructuras? Él les da una Dice Justo a justo lo Justo a justo lo que es injusto Y lo que impuso me resulta intruso Le vuelo un vergazo y lo lanzo a la fama A eso le llamo tener un impulso Capaz que no es el as Que la capa encuentra atrás Lindaje de alcatraz Acatrazo todo el paz Paso a paso voy bien firme Me mantengo voz y vibe Mi pluma te acaba de una voz Es la pastilla del voz ¡Dai! Es que Rus Te vine a chingar tanto Que acabando la batalla En tu mente va a escucharse Como corren con chanclas O mejor aún Pisando la línea Te voy a marcar De dos en tu ar Como jugando en la cancha Dice Es que no mames Esta batalla Es como comparar el París Con el Atlético San Pancho Es que no mames Comparar esta batalla Es como comparar el París Con el Atlético San Pancho Es buena onda De a huevo te cagas de risa con él Pero sabes que no da ni el ancho Yo juego de a zurdo De a huevo que pesan mis canicas Me ponen en el ojo al gato Ven como lo saco del círculo Y le llaman a la estación Cerro de la Estrella y Calcenter ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? Porque a huevo lo chingan Estando en la línea ¿Les gusta este pedo? De a man a les va un poco este pedo Escuchen Pero dime si van a salir los pedos Dice Este duende Está muy verde Ocupas de un freestyler Va a escribir Va a pasar de Octavius Este no es electro Por más corriente que sea Y como viene siempre colgado Es la gata negra En esta época sangras mucho Scorpio Estás más volado que Ruiter O las acciones de Oscorp Pero después de que esta batalla A partir de que el J lo huele Más de uno dirá YOLO Con Oscorp Es lo mínimo que esperaba De esta batalla Barra tras barra Ahora va mi carnal Rusenbex Y me hace un segundo round ¿A ruido o qué? Y me hace un segundo round Manos de uno que quita la madre Estoy cambiando las reglas De un juego en el que entré Pues no hay nadie que me pare En las vías de este tren Ahora le tocó al cuervo Morir en la red silla Pero solo es el chalán Lo busco al cabecilla Pues en el puro cinto Comen a los hermanos Vázquez Lo mío la crema y nada Que la rompe en todas partes ¿Cómo se atreve a retar Mis artes marciales Y los bajo de golpear Como Caín Velázquez? Lo que proceso En mis versos Hago en exceso Y lo traigo en queso El cuervo no se va ileso No te compares compadre Nunca descanso Pues esta madre Es un santo En la torre canso Yo traigo queso Lo hago en exceso El cuervo Aquí no se va ileso No te compares compadre Nunca descanso Pues esta madre Es un sable jator y canso De lo que va Sabe toda la gente Que llevo La batalla bien ganada Y un amorto de cólera Mis barras tan pesadas Que parecen fuertes Lo deja bien dorado Y eso parece Andrómeda Pues tengo la Presenta de vuelvas Y maliébolas Y el Ébola Casa de vuelques Como el Ébola Mis torrentas de rumbo Casi consiguió Con Légolas Perruto Por lo mismo En la fiesta de Légolas Esa es que Más guerra No es contra defectos Es cálterna Que luz te da En cada momento Pues no me da La seriedad Los juntos y contentos Y yo tengo Los tres trinomios Cuadrados perfectos Con el cochino En mi lodo En barra basa La corta Que dientearlo Como si fuera Barrabao El cuerpo no soy yo Lo pico en la crucifixión Y el como le dan media Solo es pura crucifixión Yeah Como le dan media Solo es pura crucifixión Que más ocurrió Pensé que ibas a estar más chido Pero siempre sacan al menos Las guaratas De las mismas guatallas Pobre cuervo En el cochino De tantas formas Que ella siente Que el sol 120 días En Sodoma No voy dejando claro Indiferente Nuestro estatus Hoy todos se preguntan Cómo la revienta Antalus Es único y magnífico Con versos muy explícitos Es un experto límico El cuerpo solo es un cínico Quizá jugarle alberga Pero dio mucha lástima Y 20 de noviembre Se marcará en su lápida Y 20 de noviembre Se marcará en su lápida Bueno, se arrebo ¿Qué? Esto es el segundo round Ya te falta muy poco Tu debilidad se nota Te noto muy nervioso Y tus recursos se agotan Pero eso es muy normal Soy tu dios Cualquier aborta Como si fuera Odín Traigo el cuerpo de mascota Cree que sería rival Pero te quedaste chico Pero te quedaste chico Cuentas en la cosecha Que nos ha dado el buen chico Y me quedo en patapájaros En corto te lo explico Porque aumentó el morbo Para que no meta el pico Ya te falta muy poco Tu debilidad se nota Te noto muy nervioso Y tus recursos se agotan Pero eso es muy normal No es mi dios Pa' quien aborta Y como si fuera Odín Traigo el cuerpo de mascota Cree que sería rival Que no te quedaste chico Cuentas en la cosecha Que nos ha dado el buen chico Región de patapájaros En corto te lo explico Porque aumentó el morbo Para que no meta el pico ¡LTCB! ¡Mátalo! 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 Tú sigue le llamando A los barcos misterios Que nos tienes pa' retar En tu hogar de un piso limpio Que nos tienes pa' cenar Cuando va a ser la misma chica Con el consejo de vivir la vida Y lo que es de sobrevivir Que ahora vive esta pleno Ser a doble en tu casa En el mensaje de brillo Y si voy a tomar vuestra casa Que el buqueo te brillo Bajando a mucho color Y si vamos a darle a partir Mira va a casa de su razón Yo sé que como Game Boy Buscando demasiado avance Tiene ni hacia que turista Y te manda a primeras clases Te sintieron muy high Te sintieron muy heavy Yo con visión No es a ciegas Te maté Pa' heavy El que vas a tu te maté Y pa' los más problemas Con acción En división Solo para que tú resquiendas Con acción Pasión Visión Que proviene De una misión Te pongo un árbol en la frente Muele por la tentación En división Yo no pienso que muevo hermano Me muevo yo mismo Se va buscando el avión que hasta parece su mismo Tu mismo tendera, tu mismo cadera Y si yo me llevo a ir y se mueve varios cabezas Caderas también, pero no voy a mencionarlas Ya que no menciono nombres, pero las noté muy caras La TV sigue apagada, aunque solo por segundos Ya que una realidad virtual controla Todo este mundo, les doy el entendido Con lucrar donde no iba, olvidaron pagar impuestos Y se los sobrecordibas, con su ira Así que se hubiera dado, no recuerdo una vez que no vamos a ir traspecados Se malaconsejaron, no tuvieron esa acción Dije no como escarlata, se quedaron sin visión Lo hago a mi manera, y de que forma lo interpreto Estos niños no son verdad, si hasta su papá el jefeto I don't want my friends, I don't want my gang gang I don't want my muscles, I like the change, change I don't want my friends, I don't want your gang I don't want friends, friends, they don't want your gang I don't want my friends, I don't want your gang gang I don't want my muscles, I like the change, change I don't want my friends, friends, I don't want your gang I don't want my friends, friends, they don't want your gang gang Hey banda, ¿cómo se la están pasando después de su puta perra madre? Al Chile, mi carnal, el Dead se rifa bien belga pero no ha llevado Puta madre, di puta madre Puta madre Pero, pero, pero dice mi carnal, su subcontrincante, mi carnal El Cidic, ¿quién? El Cidic ¿Quién? Cidic ¿Quién? El Cidic Habíamos quedado bueno a la pantalla anterior que era el Cidic pero más chiquito, Cidic ¿Quién? Cidic ¿Quién? El wey Hasta allá el Pocoyo No, no es cierto Quiero un ruido para mi carnal, el Cidic Como si no estuvieran tomando, wey, para prenderse Quiero un puto perro ruido para mi carnal, el Cidic La Pena Y no están don pendejo y se no han pasado enfrente, wey Vamos a parar un tío ¿Qué? Pues no mames, wey Wey, ahorita, ahorita cuando lo hagamos Ya, chivo, váyase pa' allá ¿Le dio un puto? A ver, perros Yo quiero saber quién ganó, wey Tú, ¿qué de la verga, pendejo? ¿Qué es aquí, wey? Tu rival ni vino, ¿qué es aquí, wey? Yo viendo cómo la cagas, wey Y aún así clavé más pos que tú, puto ¿Por qué no le damos, wey? Bueno, va Hay ruido para mi carnal, Rusefek, ¿sí o qué? ¡Abravo! 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 ¡Ah, también no sean mamones, wey Chineganitas, no sean culeras Ah, Chine trajo barras buenas, putos Hay ruido para Rusefek, ¿sí o qué? ¡Abravo! Va, va, va Ya se escuchó mejor, ¿no? Hay ruido para mi carnal, Cuervo, ¿sí o qué? ¡Abravo! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Rusefekes! ¡Abravo! ¡Cuervo! No, 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 no Estáis... No, 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 no Estáis... Ponga a Charlie Rusefex Cuervo Rusefex Cuervo Ya se vio Ya se vio